Y avanza en el Senado un proyecto de ley que busca prohibir el uso de plásticos de un solo uso en Colombia. Se trata de pitillos, los vasos y platos desechables, entre otros productos. En una audiencia pública se conocieron cifras sobre los daños irreparables al ecosistema y las eventuales restricciones en ciudades costeras. Miles de toneladas de plástico están contaminando los océanos y causando daños devastadores a la fauna marina y las aves. De los 12 millones de toneladas de residuos que produce Colombia al año, el 56% proviene de plásticos de un solo uso, como platos, pitillos, cubiertos y empaques de comida, entre otros. No estoy de acuerdo con una gama tan amplia de prohibiciones, pero sí estoy de acuerdo que hay que priorizar el medio ambiente y sobre todo los desechos en plástico. Al año, un ser humano consume 24 kilos de plástico y que el 56% son plásticos de un solo uso. En una audiencia pública, algunos expertos aseguran que el proyecto de ley que busca prohibir el uso de plásticos de un solo uso debe seguir avanzando de forma positiva, aunque la solución no solo debe estar en la prohibición, también radica en implementar campañas de reciclaje. Las personas nos ayuden vinculándose, llenando, siendo responsables con su plástico y metiéndolo dentro de una botella. Lo que está haciendo es que nos está ayudando a compactar el material y permite que el transporte de ese plástico sea viable económicamente más adelante. Para algunos senadores, la prohibición de plásticos de primer uso debe hacerse de forma gradual y se debe promover una verdadera cultura ambiental. Hay que centrarse más en la cultura del reciclaje, en la educación de tener nuestro medio limpio. Legisladores afirmaron que buscarán una alternativa para quienes hoy se dedican a trabajar en la industria del plástico para que no se vean afectados por la aprobación de esta iniciativa.